Te la amo, espero poder abrazarla lo antes posible. Un beso, su José Antonio. ¿Un beso? ¿Un beso? Es que... ¿Qué pasa? Es que... José Antonio volvió a Chile. Yo no sé qué voy a hacer. Oye... Míreme. ¿Sabe lo que va a ser? Va a salir adelante. Como lo ha hecho hasta ahora. Con mucha fuerza. Como ha sacado adelante a su familia. Es que yo no sé qué voy a hacer cuando lo vea porque yo siento que soy una mujer distinta a la que él abandonó. Martín. Sí, po. Usted es una mujer mucho mejor. Que se dio cuenta que la vida es real. No se vive en una casona ya en la de esas, ¿no? No. Se vive en el barrio. A escala humana. Y eso, escúcheme. Eso no se le va a olvidar nunca. No. No, no se me va a olvidar. Y usted tampoco, Manuel. No hace falta. Usted tampoco se me va a olvidar. Usted a mí tampoco. Nunca. Que ya no hay nada. ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de color deseo el cielo. Haré que olvides de una vez al mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca. Déjame que voy a hacer de eternas horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño. Y aunque tu recuerdo... Perdón, Manuel. No, no, no hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar. ¿Cómo que no? Le acabaron, ¿ves? Perdón, me... Me confundí. No. Escúchame. Una cosa es que se haya confundido y otra cosa es que... que se haya arrepentido. ¿Se arrepintió? ¿Se arrepintió? No sé. No. O sea... O sea, sí. O sea, un poco. No, no, no importa, Manuel. Sí, importa, importa, importa mucho, importa mucho. Mire, vamos a hacer una cosa nosotros dos. Vamos a hacer como que este beso... no existió ya. ¿Cómo? No, sí, escúchame. Existió, existió. Y fue... maravilloso. Y fue rico. Y fue intenso, y fue bueno, y fue rico, y... me encantó, y besa muy bien. Y yo seguro era la campeona del beso. Y la campeona hablaba de ella, ¿ah? Manuel, ¿por qué usted siempre me hace reír en los momentos? Porque no quiero verla triste, por eso. Porque no quiero verla triste. Porque me gusta que esté contenta y que esté alegre. Porque... Porque yo la quiero. Porque la quiero, la quiero mucho. Pero usted... parece no entenderlo. ¿Hm? Oiga. Oiga, mire. Escúcheme. Soy la ticha, escúcheme. Escúcheme, mire. Bien. José Antonio, que está en Chile. Ya. Y eso... es una verdad, una realidad, y no se puede evitar. Pero... quiero que me diga de verdad... si después de lo que acaba de pasar... usted empieza... volver con... con su marido. ¿Qué? 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 Bueno, ya... flatter sino... es una verdad, y no se puede evitar. Que le equilibrium lo que hacía cuando se puede evitar. Es파네... ... Gracias.